Hola a todos, aquí es CRN98 y hoy os traigo un nuevo vídeo de un truquito que podemos hacer con el horno grande que nos venimos aquí, saltamos, ahora saltamos aquí dentro y ahora nos podríamos subir por ejemplo aquí plan, lo único que tenemos que hacer es meternos dentro en cualquiera de las cuatro partes nos metemos un poquito y saltamos y ya saldríamos de la parte de arriba, podríamos bustearnos donde queramos o hacer cualquier cosa plan, a vuestra elección, o a lo mejor tenéis una casa de horno y os quedéis atascados y podéis meteros ahí dentro y salvaros Me gusta Gustavo y adiós